Bienvenidos a Charro Talk, este episodio va a ser interesante porque por fin tenemos un representante de Comisión Deportiva. Hoy invitado tenemos a Ramón Ibarria, conocido por todos como Peque Ibarria. Y a Fernando Mora. De regreso, ¿verdad? Sí. Acércate, compa. Pues si quieren escuchar la trayectoria de Fernando, búsquenlo en YouTube. No me acuerdo qué número es, pero ahí nomás pongan su nombre en YouTube y ahí va a salir. Entonces vamos a empezar con la trayectoria tuya, compa. Pues yo empecé desde niño, o sea, conmigo es la cuarta generación ya de charrería en mi familia. Desde mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue el que llevó la charrería de cierta manera a Puerto Vallarta. Él inició el equipo de charros de Vallarta. De ahí siguieron otras generaciones, mi abuelo también, charrió, mi papá. Mi papá todavía es charro activo. ¿Con quién anda? Este año hicieron el equipo para el puro estatal, pero paramos en el 2019. Él tomó un tiempo, pero este año entraron al puro estatal. Ok. Yo desde niño, yo empecé mi primer charriada ya en un torneo y todo. Fue el, si no mal recuerdo, el 2 de abril del 2005. Con un equipo de mi familia, pero por el lado de mi mamá. Curioso. Este, entraba en pura terna. Duré, pues con ellos hasta el 2011. Ahí fue con ellos con quien empecé a manganear a caballo. De hecho, yo empecé a manganear a caballo. Antes que a pie. Sí, en el 2005, retomando el tiempo, en el nacionalito de Tlajomulco, quedamos subcampeones nacionales en categoría infantil B. De ahí, o sea, empieza la trayectoria, charrear. Del 2011, me parece, el 2012, me invitan a Perla del Pacífico, de Tijuana. Estuvimos un año ahí. En el 2013 volvimos a casa con el equipo de la familia. Hasta el 2019, me parece, sí. Ahí me hicieron la invitación para el 2020 con Hacienda Serena, el cual duré cerca de tres años. Y ya el año pasado, me hacen la invitación Junior Torres para venirnos a formar parte de Rancho Las Delicias para el 2023. Y aquí estamos, muy a gusto. La verdad, te hacen sentir como en casa. O sea, un equipo muy a gusto. Digo, en todos los equipos que he estado, por algo, he estado varios años, porque con todos me la llevo bien y hemos salido bien. Y con todos nos han tratado de maravilla, gracias a Dios. Y tú, Fernando, también te toca venir de acá, a Denver de California. Sí. Fíjate que ya había estado antes aquí. Y la primera vez que yo me vine a Estados Unidos a charrear fue con un equipo de aquí que se llamaban Los Tres Garcías. Y al siguiente año me fui con Hacienda Chávez y ya me fui a California. Ya tenía varios años platicando con Junior. Y nos teníamos buena amistad de compa, vengas y compa. Y yo también tenía ganas de venirme y ya me animé. Y pues me animé también a la visita al muchacho. Y le dije, tajete a Peque. Y nos ha ido bien. Hicimos buena mancuerna. Tenemos, pues no, muy buenos patrones. Y nos dan todos para que todo salga bien. Porque no basta nomás con buena mancuerna, sino que hay buenos animales, buenas yeguas, todo se ocupa para que nos vaya bien. Y así ha sido. Hasta la flecha. Algo curioso. Fer fue el causante que yo esté aquí, se podría decir. Porque a mí, pues como mucha gente acá en Estados Unidos, no sabe ni qué era charro, ni qué sabía florear. Y Fer le dijo, ahí está Peque, tráetelo y para que el mangane a caballo y ya estamos completos. Y ya le dijo, pero Peque. Sí, pero no, sí sabe. Y gracias a Fer fue el que me llamaron para este equipo. ¿Y de dónde sale el apodo? ¿De Peque? Sí. La verdad es que estaba niño, fui el primer nieto y mi abuelita, en paz descanse, así me puso. No, no más. Sí, sí, pues el primer nieto yo creo. Y de ahí hasta la fecha, es más, mucha gente no sabe ni cómo me llama. Yo lo tuve que buscar, güey, para ponerlo en la forma. Sí, yo cada semana, Peque, ¿no? ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llama para anotarlo? Cada semana, Ramón. Cada semana me pasa lo mismo. Oye, entonces, más te conocían acá en Estados Unidos por lo de comisión, ¿verdad? Sí, el año pasado que estuvimos allá en los cursos con Ariel, llegamos allá a Napa con Juan Puentes y Poncho, el que mangané con él, le dije, ah, yo me presto un caballo y me presto un caballo así, o sea, medio asustón. Y ahí le dije, jala para la soga. Me dijo, no, pero se te va a jalar. Dije, ah, bueno. Y le dije, no, ¿sabes qué? No se pudo. Y ella me dijo, ¿sí sabes florear? Le dije, sí. Y me prestó su caballo y me dijo, disculpa, no sabía que se iba a florear. Como siempre te vemos en los corrales y todo eso, o sea, de comisión, jamás me pasó por la mente, dice. Y este, ¿pero cómo, por qué te nació el gusto por entrar en comisión? Fíjate que yo todo el tiempo, pues, en el rancho y con mi familia moviendo animales y todo eso. Y es algo que me gusta, de hecho, cuando no ando de comisión y vamos a los torneos, ahí me vas a ver en los corrales. O sea, no, ponle que no moviendo animales ni nada, pero sí viendo allá sentado atrás. O sea, en vez de estar en las gradas y eso, allá sentado. Yo tengo 10 años ya, en el 2013 entré de comisión deportiva, me tocaron tres nacionales, ser de comisión deportiva. Este, en Nayarit 2013, Jalisco 2014, en Lejomulco y en el 2015 en El Pitayo. De ahí ya no pude ir por cuestiones de la escuela, X motivos atravesaba y, pero pues, aquí estamos. Platica, para la gente que no sepa, ¿cuál es el objetivo de comisión deportiva? El objetivo de comisión deportiva, pues, es que todo salga transparente. Se podría decir que no se acomode nadie en los animales. Que, en el caso de los torneos oficiales, llamados estatales o de federación, que el ganado sea del peso o que lo estipule el reglamento. Que las yeguas sean las adecuadas para los piales, que para el reparo, que era insuficiente para el paso. O sea, todo eso, checar espuelas, pretales, los colores, que los pretales no sean plastificados. En fin, o sea, todo eso que conlleva, sorteos. Entonces ya tienes mucho tiempo. Fíjate que es algo que siento que se necesita más. Como que hay bien pocos y cada año veo que estamos teniendo más gente de México para cumplir ese puesto. Y, de hecho, yo creo que hasta en todos los estados están teniendo gente de México porque no hay. ¿Por qué sientes que es así? Sí, pues aquí yo siento que más que por falta de conocimiento, no creo que sea eso, más bien el tiempo. Aquí toda la gente, o sea, viene a trabajar y pues al irte a una estatal, digamos, no sé, por decirlo así, California. Sabes que es viernes, sábado y domingo. Entonces, si es una persona, por decir, de aquí de Colorado, no se va a venir el domingo, se tiene que venir el lunes. Entonces, para llegar el viernes tiene que irse el jueves en la noche. Ponle, ya perdió viernes. Si trabaja el sábado, pues el sábado y el lunes de cajón. Entonces, son tres días que aquí no hay la accesibilidad como en México de decir, ah, no, no hay problema, vete y eso. O sea, aquí es más complicado. Siento yo que ese es uno de los principales motivos de que... Y pues también se platica de que mucha gente de casa si no lo quiere hacer por los problemas y a veces del drama que pasa en los corrales. Sí, es un trabajo, pues, que no lo quieran hacer muchos porque, pues, una mala suerte de alguien o algo y que ya les tocó. O sea, es un deporte que lo practicas con animales. Entonces, jamás vas a pensar qué va a pasar. Diario ves cosas nuevas. Llámense jueces, comisión deportiva, charros, todo. Diario ves cosas nuevas porque es un deporte que lo practicas con animales. Entonces, no sabes qué reacción va a tener un animal. Diario hay circunstancias diferentes y, pues, una mala decisión, entre comillas, porque para unos es mala, para otros es buena. Te hace el malo del cuento, ¿verdad que sí? Entonces, es donde no quieren muchos entrarle. ¿Señor que la está adquirida de entrar, de comisión? No, también le gustas. Sí, yo pienso que es el puesto menos coticiado en la charrería. Sí, la verdad. Yo, la primera vez que vine acá a Estados Unidos fue en el 2016. Un torneo oficial. 2016, 2017. Para el 2018 ya me invitan a un torneo privado. Al de Clásico de las Américas. Y de ahí en adelante, o sea, todos los torneos que organiza la familia Covarrubias me invitan. Digo esto porque el primer año que vine, no hombre, todo mundo quería hacer y deshacer. Y no, y no, y hasta se molestaban. El siguiente año ya fue menos. Ya el tercer año, a la fecha, ya no hay problema con nadie. O sea, ya me conocen, ya saben qué se puede hacer, qué no se puede hacer. No va a faltar el pretito en el arroz que hay alguien que quiera hacer y deshacer, pero pues, saben hasta dónde pueden llegar. ¿Cómo es que le empezaste a inculcar a la gente acá del proceso del mantenimiento de los animales en los corrales? Pues, no inculcar, sino, yo les decía, saben qué, pueden pachonearlo, no destroncarlo, porque muchos se les colgaban de la cola a la hora de salir el toro. En las colas. Ajá, para que no saliera muy recio. Este, incluso me llegó a tocar dos, tres veces que hubo gente que quiso echarle tierra en las orejas o en los ojos a los toros para que no saliera. Y son, o sea, por instinto alguien quiere ganar y le va a buscar el modo, pero pues, malamente no es así, ¿verdad? Hay que ganar charreando y no, al final del día de arriba viene todo. Pues, es cultura, pues, o sea, todos ven que, cómo acabar un toro, porque al final del día es el rival. Pero yo nomás les digo, o sea, pueden pachonearlo sin destroncarlo. Tenían mucho la manía o maña de jalarlos de la cola a la hora de salir en las colas. O sea, que estaba dentro del embudo. Ajá, lo que quería detener, o sea, todo eso se ha ido erradicando. Ya hasta la fecha llegan ahí a los torneos y ya nomás andan cuidando que ya ni los pachonean. Es más, ya la gente entra y ya me saluda, hay gente que no sé ni quién es, la verdad. Pero pues son gente que, de alguna manera, he regañado. O sea, mal por decirlo así, porque pues no soy nadie yo para regañarlos. Pero pues yo estoy haciendo mi trabajo. En los torneos privados, ¿prefieres que haya gente de representantes de cada equipo o prefieres tú que haya un staff? Ahora sí que córralo en el movimiento, ¿no? ¿Qué has visto tú en tu experiencia que será a lo mejor para que fuera más parejo para todos? Pues es que si traes tu gente, tú sabes a lo que te tienes. Tú sabes que gente puedes mandar, o sea, incluso hasta hacer un sorteo, a cortar ganados. Lo que hacen en los torneos de Pepe, Covarrubias, es... Él, desde un principio, me dijo, oye, traete un calígrafo. Me traje un calígrafo de allá. Y dije, tanta gente que hay aquí. No lo entendía, no asimilaba por qué. Y ya después traete corraleros. Pues ya ahorita ya me pide el equipo completo. Ya vengo yo de comisión, dos corraleros y un calígrafo. Un año, no me acuerdo qué, o sea, hubo un muchacho que trabajó con nosotros. Y oye que el break, y que a qué hora vamos a comer. Y son torneos, pues, que va uno sobre el otro. Tienen un evento sobre otro. La primera charriada, la segunda, un pialadero. Y hay que acabar a tiempo porque hay que empezar la otra charriada. Y, o sea, entonces no te puedes tomar como que ciertos descansos o recesos. O sea, en las calas descansas. O sea, hay miles de maneras. En las tiernas metes el toro y te esperas. O sea, hay maneras, pues, de cómo cubrir esos descansos. Pero no es cuando uno quiere, es cuando te lo da el tiempo. Y por eso ya yo sé que mi gente, a tales horas vamos a ir a correr ganado, para el día del coleadero. A las cinco de la mañana estamos en el lienzo. Y salimos once, doce de la noche y llevámonos. Y al día siguiente a las seis de la mañana. O sea, nos gusta, aparte de todo. Y, pues, venimos a eso. Ahora que sí. Pero es un labor extenso. Sí, 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 sí. La verdad, sí. No nomás es, por ejemplo, en el caso de un juez. O sea, ellos llegan a la charreada. Y acaba la charreada y se va. Nosotros hay que quedar, acomodar, que se queda, que va lo del día siguiente y todo. O sea, es un proceso largo. Sí, siento que a veces hay torneos donde debería de haber mucho más staff para estarlo rotando, porque así se llevan una buena friega. Pues, por ejemplo, en el caso de los nacionales, hay dos grupos. Hay dos grupos. Unos van en las dos primeras charreadas y otros en las últimas dos. Obviamente el de la tarde cubre poquito la segunda charreada por el tema de que en la mañana la corrida del ganado. Y de esa manera la gente sí rinde. Porque, o sea, si te van a los mismos, los mismos, los mismos, la verdad sí es tedioso, es cansado. Y el cansancio te hace hacer cosas que no, ya te equivocaste, ya no pensaste igual cuando estás entero, se podría decir. ¿Nunca has estado de parte de un grupo así, de correos ayudando? Sí, fuimos, nos echamos una maratónica, mi compañero y yo, ahora que fuimos, después del torneo de Las Vegas, fuimos al campeón, al rey de reyes. Al norte de California y con don Rafa Sánchez. Y ya, pues, invitaron a FEAR, a charrear. Le dijeron, pues, oye, ¿no te quieres entrarle de corralero? Sí. Bueno. Llegando allá me dice, ¿y tu ropa, no? A mí no me dijeron que iba a charrear. No, pues, vas a charrear. Pues, charreamos. El viernes fue el coleadero. El sábado hubo un torneo y coleadero. Charree yo el sábado. El domingo hubo un torneo, del mismo torneo, pues, hubo, eran, ¿qué? ¿Ocho equipos? Ah, dos categorías. Dos categorías, ah. El domingo eran las, la, la, la marcadoría grande. Y charreamos en la mañana. Si bien en la tarde estuvimos de comisión, pero para esto corrimos ganado y todo. Y, o sea, ya al empezar la charrea sí ya nos salimos poquito. En la segunda charreada de comisión, corraleros y todo ahí. Y todavía charreamos la final. O sea, la verdad, pues, ahorita, pues, se podría decir que estamos jóvenes, pero yo siento que en unos diez añitos más sí nos va a pesar hasta la primera charreada. No nomás andar ahí de corraleros y comisión. No, las desvergadas que sí llevan, no manches, porque duermen, ¿qué? A lo mejor tres o cuatro horas, si les va bien. No, hombre, ese día, el primer día, dormimos dos horas, ¿ah? Dos horas. Y ya, levántate y ahí vas, que entre que sí, que no. Al día siguiente, dormimos más. Fueron cuatro horas que dormimos. Ya el tercer día, ya el domingo, ya para amanecer lunes, ¿no? Así nos colgamos poquito. O sea, pues, poquito entre comillas, porque, pues, no te puedes. También hay que hacer cosas y irnos y todo eso. Pero, pues, al final del día, como te digo, o sea, nos gusta y, pues, es un trabajo. Y, aparte de todo, pues, nos divierte. Teniendo ya tanta experiencia en diferentes torneos, este, ¿qué es lo que tú le pedirías a organizadores? Una vez me tocó en un torneo, veo que le tenían, este, a todos los corraleros una guilera. Ahí el embudo. El embudo es la parte de atrás donde están los toros y las yeguas para los piales y para las colas. Pues, o sea, nomás se ocupa tener agua, la verdad, o sea, ya el tema, por ejemplo, yo no tomo y la gente que anda conmigo, o sea, tampoco. O sea, cuando andamos trabajando y eso saben que no. Este, agua sí se ocupa porque, la verdad, andas para ahí y para acá y, pues, es mejor tenerlas ahí que andar que buscando a una gente para que te dé algo, como hay torneos que te dan un brazalete y con eso vas a la barra y a, pues, un agua, o sea, un refresco, no sé, un gatorade. Y, pues, eso es lo único, o sea, de ahí en fuera, pues, todo bien, como te digo, o sea, hay veces que, entonces, medio desayunamos y andamos comiendo ya, comiendo y cenando, o sea, he sufrido, pero, como te digo, o sea, es nuestro, es un gusto. Yo lo que te voy a poner es que, ¿cuándo comen? Cuando hay chanza. Y las veces que te han invitado que dices, no, sí o no. No, 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 pues, ya sabe uno que en la hora de la cala o que haces el torteo y córrele a comer y ya, pues, termina la cala, estás comando y llegas a los pedales ya bien o cuando están terneando, o sea, si hay tiempo. Yo pienso que, más que nada, lo que piden, pues, los corraleros y los de comisiones es que buenas instalaciones, ¿no?, para poder mover ganado, eso es lo que más se preocupa. Sí, instalaciones, este, personal adecuado, porque muchas veces te ponen, o sea, muchísima gente, pero, o sea, realmente te andan estorbando. O sea, cuando traes gente capacitada, la verdad, o sea, agilizas todo, las charreas son más dinámicas, no hay tiempos muertos y, pues, todo eso, de por sí nuestro deporte es un poquito largo, una charriada es un poquito largo. Y agrégale que no hay toros en el cajón, que no hay yeguas y que para el tiempo y que todo esto, o sea, como te repito, o sea, trabajas con animales. No puedes tener como un control, como si yo le dijera a Fer, hey, métete aquí y si él se va a meter. Pero un animal, no, hay veces que volvemos a lo mismo, cuando no es tan apta las instalaciones, sí le sufre uno poquito, pero pasan los años, pasa el tiempo y le vas agarrando modo a los lienzos, a cómo trabajar, o sea, le buscas. Sin menosprezar a nadie, pero ¿hay algún lienzo en Estados Unidos que tú dices es de los más aptos para trabajar ganado, para mover el ganado en los corrales? Pues mira, hay muchos, hay muchos lienzos. Todos tienen, algún tienen algo que ver que te beneficie. O sea, no todos son malos. Si te pones y analizas los lienzos de antes, o sea, yo me acuerdo, eran puras corraletas grandes. Eran puras corraletas grandes y sacabas, o sea, la gente que le tocaba hacía su trabajo y, o sea, ya ahorita con corralitos más chicos, con un embudo alterno, o sea, infinidad. O sea, ahora en el torneo de Don Robert, aquí en Colorado, tiene un lienzo que cuando fuimos yo sí me quedé sorprendido. Nunca me imaginé que aquí, o sea, en todos Estados Unidos hubiera un lienzo. O sea, es prácticamente una réplica en cuestión de corrales del de mi padrino Nito, o sea, tiene 20 corralitos para meter yeguas. Y los toros de reparo, ¿verdad? Y los toros de reparo. Tiene un chute alterno, tiene, no, 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 o sea, tiene cuatro corraletas grandes para yeguas de pial, ganado de colas, desechos. Y tiene su chute para las yeguas del pial, para el ganado de colas. Sí, hay buenos lienzos, pero pues aquí nomás es, es que hay muchos lienzos que están hechos con miras a coleaderos, entonces en un coleadero se ocupan nomás corraletas grandes y tu chute y ya, y hazte bolas. Y en sí, en sí, o sea, si vas a un lienzo y tiene poquitos corrales, sacas una charrera. Si tienes muchos, también no hayas ni dónde meter. Entonces, sí, lo que abunda no daña, me queda claro. Pero, pues sí, o sea, no tanto los corralitos, sino como las puertas que peguen, que no pasen, o sea, para que te queden de manera de que te hagan un embudo. Y ahí, en ese lienzo yo, la verdad, me queda muy sorprendido. Y este, no porque sea lienzo de aquí de casa, pero, y hay muchos lienzos que no conozco, o sea, que, que sí están muy bien. Sí, eso de las puertas es muy importante, porque sí, a veces se ocupa que la puerta hable para un lado y a veces para el otro, dependiendo de la situación. Sí, así es, y este, hay muchos lienzos, o sea, nos vamos a Texas y está el de espuelas, ese de los pinos, o sea, son lienzos que están funcionales, o sea, para hacer tres charreadas, o sea, y de cuatro equipos, o sea, si llegaras a pasar, y agilizas todo, pues, o sea, teniendo instalaciones, puedes hacer lo que quieras. Sí, ya tengo tiempo que no voy para Texas, pero ahorita que acabamos de regresar de ella, ahí en los pinos me tocó ayudar a corraler en la final, y pues sí, está, está muy, muy apto el lienzo para manejar ganado. Este, ¿en California alguno que se te hace bueno? Pues en California hay muchos, la verdad. El de Pico Rivera, fíjate que no tiene tantos corrales, pero cuando hacen torneos, hacen corrales alternos, lo cual, o sea, no, son una bendición, te ayudan infinitamente, esos corrales te ayudan, o sea, agilizar todo, porque no tienes todo el amontonadero y que andes cortando, o sea, ya casi, casi tienes, tienes, dejamos los cuatro del reparo, tres de reparo de los toros y el otro de las yeguas, ya se acaban los toros y las yeguas ya les vamos cortando, o sea, sí, sí, se agiliza, la verdad, o sea, otro lienzo, pues que, pues he recorrido mucho, la verdad, te mentiría, y todos tienen, todos tienen, todos tienen una cosa que, o sea, que si dices tú, bueno, si yo hiciera un lienzo, le pusiera esto, porque me va a ayudar para aquí entrampar, para aquí meter las yeguas más fáciles, el ganado, no se golpeen, o sea, todo, todo, todo. Algo que vi ahí en Santa María, esa vez que fui, que se me hizo genial, y pues me imagino por lo económico, que más bien, si no tienes la báscula. Sí, o sea, aquí, ahí en Santa María, tienen báscula porque ahí eran los estatales, no tanto como para el millonario, ni, o sea, es más que nada para los estatales, en vez de estar rentando una báscula, pues ahí ves que tantas rentas, pues te sale mejor comprar una, al final del día la ocupas, y pues igual, hasta para desengañarse uno mismo, de que si ya dará este toro, ya vas a la segura, cuando no es los zonos estatales ahí. Bueno, vamos un poquito cambiando el tema, de las manganas, estamos platicando de las manganas, que ustedes son manganeadores, que ven que ahorita deberían de cambiar en el reglamento, para mejorar las manganas. Ah, hijo, ¿tú qué le ves, Peque? Pues yo digo que eso de las dos vueltas sí está muy bien, porque, o sea, ya hay, ya hay mucho dominio, cualquier niño ya te tira una mangana cara, o sea, y en contraste de las dos vueltas, te vas y cada día menos lleguas, entonces dices, bueno, pues te las vas, pero también, o sea, todo va de la mano, todo va de la mano, o sea, aquí en Estados Unidos no se sufre eso, por el tema de que aquí no se derriban las yeguas. Eso que le hicieron aquí a, este año a Estados Unidos, la verdad, la verdad, para mí en lo personal fue un éxito. A ver, explícalo para la gente que no sabe. O sea, para poder tirar, antes le podías tirar las seis manganas a una misma yegua. Ahora, si le echas las dos primeras manganas, tienes que cambiar yegua, o sea, no le puedes agarrar más de dos manganas a una yegua. O sea, si tú, o sea, tienes que presentar tus tres yeguas, y si echas de cinco a seis manganas, son con tres yeguas. Y pues, la verdad, te hacen salirte poquito de tu zona de confort, porque esa vez que nomás pone la mangana y ahí va a llegar. Y vámonos, y la que sigue, y la que sigue, y se hacían muchos puntos. Esta vez, o sea, ya también estaba, los manganeadores ya están más colmilludos, están, muchos han ido a charrear mucho a México. Y pues, al no tirarle a tu misma yegua, ya como que te pone a pensar y analizar más, como, por qué, y dónde se la voy a tirar, y, o sea, todo. Lo vemos en el caso de California, o sea, se fueron, yo creo, en la historia había pasado eso, de que tres equipos arriba de 400, la verdad, y con esa adecuación, la verdad, te habla de que hay nivel, de que hay nivel aquí en Estados Unidos. Este año, pues yo nunca había tocado, nunca me había tocado charrea en Colorado, pero platicando aquí con mi compañero Fer, él también no le había tocado ver a Colorado tan duro, un estado tan competitivo, sencillamente este, ahora en el torneo de los Tres Ríos, los tres caladores del caladero, y el campeón individual, eran de aquí, en el pialadero primero y segundo, eran de aquí, en el coleadero, eran dos representantes de aquí, o sea, en cuestión de los equipos, no nos tocó suerte, o sea, por un detallito o algo, pero sí quedamos en orillita, el cuarto y quinto equipo, son de aquí, de Colorado, entonces estamos hablando de, de que sí ha subido un nivel, ha subido el nivel, para bien, o sea, ha mejorado todo, este, con los cambios, y todas las adecuaciones, que se ha venido, la verdad yo lo veo, favorable, y de cambiarle algo, pues, no, o sea, es un tema, aparte de que, un poco controversial, y polémico, o sea, se podría decir así, pues yo no, no le veo, algo malo, porque toda la vida, se han tirado tres manganas, y, los remates, o sea, día con día, y remates más nuevos, o sea, y remates caros, o sea, floreas mucho, y echas muchos puntos, y sí, pero, alguien que florea, más sencillito, o sea, trae más dominio, más control, y pues, hasta, incluso, en, en, en la, en la, la estadística, a la mejor, por ejemplo, Tipiti, tiene años tirando, su mangana, este, a pie, y, echa las tres manganas, cada que echar bien, por decirlo así, por qué, porque trae bien hecha su mangana, sabe de dónde, en qué tiempos va, sabe si va adelantado, si va atrasado, chiringas, a caballo, es otro que, igual, a pie, sí, sí, le ha agregado puntos, pero a pie, a caballo, no la ha modificado, Kiki Jiménez, es otro, o sea, infinidad de charros, que tienen rato con su mangana, y ya la tienen bien hallada, y ya saben cómo, dónde van, si van tarde, van temprano, si la suelten adentro, o sea, eso es lo que, lógico, el que se arriesgue a agarrar más puntos, y remates más caros, pues, a lo mejor, sí, le funciona, y, le entiende, y, pues, da más resultados. No, yo pienso que fue muy bueno eso, de que, te obligaran a tener tres yeguas, tirarle dos a cada una, en candado, acaso, que le eches, porque la mayoría de charros aquí en Estados Unidos, está muy acostumbrado a tu yegua, o sea, te pasan de mismo, y ahí se la pones, y cuando llegas a México, pues, es bien diferente, te llegan los charros y no echan mangana, yo pienso que esa fue la intención, que obligas a buscárselos, obligas a buscarle una mangana, ya sea, que venga pegado contigo, que venga murrese, que va a la pared, o cualquier cosa que haga la yegua, entonces, fue muy bueno, algunos pensaron, yo creo que, pues, que la charrería se iba a caer aquí en Estados Unidos, pero, yo pienso que fue al contrario, la charrería en Estados Unidos va a caer ya creciendo más, y más, y más, y esto se va a que, muchos, muchos equipos de aquí de Estados Unidos, ya van para México, muchos, 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 entonces, se acostumbran al sistema de allá, a manganear, remete a la piel allá, y para mí, sí, sí, fue muy bueno, a mí me gustó, porque evoluciona, no te quedas, al igual, como dijo mi amigo Peque, que las dos vueltas, porque, pues, hay charros, que, hombre, traen floreo de más, la edad, este, pues, yo lo veo muy bueno de mi parte, sí, cada día, yo veo que, en cuestión de manganas, las de a pie, este, pues, se ven más y más charros, que florean de tres o de catorce, y hay varios, ya que de quince, nos tocó, que este fin, hay entes, que eran como dos, dos o tres, que florean de quince, sí, sí, Fernando Sánchez, y creo que Chuy Cantú, Chuy Cantú, Chuy Cantú, sí, sí, que es el de quince, sí, hay varios, lo único que no se me hace bien, y no entiendo el porqué, es de no poder empezar con un especificado, siento que hasta es más complicado empezar así. Pues, a la vez no, porque ya, como quien dices, en el no especificado, es un, pues, como no estás muy habitual a hacer eso, o sea, un espejo, o sea, todo el mundo lo hace, un resorte, y eso, si te fijas, no todo el mundo mete en un especificado, entonces, si te sale no especificado con todo el tiempo, adecuas una mangana de vuelta y media, y tienes media vuelta para ver cómo la haces, o sea, un cuarto de vuelta para hacer, para ver cómo, que si sueltas con crinolina, y le metes el pie, y ya hiciste eso, entonces ya, a la vez, se te, se facilita, como quien dice, ya te, te deslindas del adicional ese, y ya buscas tu mangana, tu floreo seguro, cambio ahí, ya lo entreverado, o sea, yo no lo veo, un mal, pues, y te voy a decir algo, ya cualquiera, cualquiera, los domina, diestra y siniestra, si la charrería está muy evolucionada, mucho, mucho, sí, yo pienso que eso, ya ahorita, a como tal nivel de charrístico, y como florea, ya lo de menos eso, la gente ya, que si empieza, que si no empieza, no hombre, ya como, la facilidad que tiene, no hombre, la charrería va evolucionando, el floreo igual, y que no hombre, niños que veías, y que dices, a la chingada, este, yo a esa edad, no sabía negar la soga, y esto ya tiró una mangana, más cara que la mía, en serio, entonces ya, y eso, ya, ya se pasa, ya pasó, si no, no lo había pensado, de ese modo, si tiene, si tiene, si tiene, si tiene la lógica, este, pero, que opinan de que, que los charros siguen usando la misma rutina, en todas las manganas, te acuerdas, te acuerdas, cuando antes se tenía que cambiar, o bueno, no es que, a lo mejor, no es que se tenía que cambiar, pero, se veía más diferentes rutinas, como ir a tiempo, yo en mi caso, yo mi mangana, la he cambiado dos, tres veces, pero, de la, en la segunda vuelta, la cambio, en la primera vuelta, la cambio mucho, ya en la segunda, ya es el mismo rutina, ya para la comodidad, y los tiempos de la yegua, pero en la primera vuelta, si, aún desmar, o sea, la he cambiado varias veces, pero en la segunda, ya ahí para el real, ya es la misma, yo pienso que, muy charros igual, no, sí, si, a caballo, se podría decir, que es lo mismo, la primera vuelta, le echas, le echas todo, que traes, y ya para la segunda, o sea, ya va tu contra giro, espejo, cambio, giro, y sencillo, la que todo mundo tira, y pues, sabes que al pasar tu yegua, tienes que ir en el contra giro, o sea, no tanto, porque ser repetitivo, porque no entrenen, porque pues, por ejemplo, los triples, o sea, se dedican al 100% a eso, pero, aquí, la cuestión, y la lógica, es de que, como te decía, Di Pitti no la ha cambiado, ¿por qué? No porque no sepa florear más, sino porque, sabe que, cuando él, va en las arracadas, o sea, se lleva por atrás, y, y él sabe dónde medir sus tiempos, o sea, y para qué remate, eso es a lo que, a lo que vamos. ¿Y eso que no, por qué no tiras tú a caballo? No, no, a mí no me ha tocado verte. Pues me quita mi chamba. ¿Sí? No, 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 sí tiro, este, sí sé tirar, y sí, igual que Peque, mi primer, mi primer chamba fue tirar a caballo. ¿O sí? Sí, pero me gustan mucho las de a pie, me gustan mucho las de a pie, me gusta el cuadrillear, bueno, pues aquí no más cuadrillear, pero sí me gusta cuadrillear y tumbar, sí, me gusta mucho. Este, las de a pie también, pero como que gozo malas de a pie, me encanta. ¿Por qué será? Porque yo soy igual, es más, ni sé florear, digo, no sé manganero a caballo. No sé, yo, 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 aquí llegaba y tiraba a las seis, pero me gusta más las de a pie, si me dicen que fin a la pie, a caballo mejor a pie, a mí me encanta más las de a pie. ¿Será porque es como lucha de cuerpo, cuerpo, tomar la yegua? yo pienso más bien que eso. A caballo, pues echa la vuelta y, o sea, sí, tiene su grado de dificultad, tiene más grado de dificultad, la, o sea, hay más manganeadores de a pie, que de a caballo, y, yo siento que, a una es la facilidad, y otra es, o sea, como dice Fer, o sea, chorreada, cuadril, tumbarlas del horcado, o sea, tumbar una yegua, poder, de fuerza a fuerza, o sea, sí, como que, te llama más. Sí, pero, pues aquí no se tumban, entonces. Sí, no, pues aquí es razón de la misma. García es la misma cosa. Siento que aquí es por eso, como dices, la comodidad de cualquier persona, y pues ya, me imagino que les ha tocado que gente se lleve en sus hogas de plástico a trabajar, y en su break se ponen a florear. Ah, no. Aquí todo el día. Todo el día. Sí, pues eso, sí ha, ha marcado mucho, pues lo que es manganeadores a pie, a caballo, o sea, pero, pues al final del día, todo charrería, y todo tiene un grado de dificultad. Dicen, ahí la cala es lo más fácil, hombre, ya ahorita como están los cuadros, te echas un caballo encima y es peligroso en la terna también, cuántos accidentes, o sea, que son accidentes a lo mejor que pasan por, por no tener malicia, por no tener el conocimiento suficiente sobre los animales, y pues sencillamente ayer fuimos a agarrar unas yeguas y unos toros y potrerón grandisísimo y Fer y yo andábamos solos. Nos dijimos, ni modo ponernos a llorar, ponernos a llorar. Y sale la lucha. Y ya, medio ahí nos fuimos y vete por este lado y por el otro y a la esquina y si a donde te pase, tírale. Y sí, las trajimos y todo. Y pues, o sea, ¿a qué voy con esto? de que, o sea, si él no supiera o yo no supiera, o sea, podemos pasar día y noche allá y no agarramos nada. Pero, o sea, desde la estrategia de, ey, vete para este lado, yo por acá, y allá en una esquina, no sé, que nos pasa a medias y todo, o sea, todo, todo, todo lo que aprendió uno de niño. En, como te repito, yo me crié entre caballos, vacas y todo eso, o sea, en el rancho y hasta la fecha, o sea, me divierte mucho, o sea, estar lazando y pialando y todo eso. Y pues, eso es, eso es también un punto clave entre la charrería de aquí a la de, de Estados Unidos a la de México. Incluso en la de México también hay charros que no, no saben trabajar un animal. O sea, y aquí, pues, no todos tienen la oportunidad de, de hacer eso. Dame, danos un ejemplo. Un ejemplo, pues, por ejemplo, la mayoría de los charros triple, o sea, todos saben trabajar un toro. Nos vamos, se me viene a la mente ahorita, eh, los capillos, Alejandro y, y Juan Pablo. Es su día a día de ellos, mover animales, o sea, ellos, ellos tienen el contacto con el animal, saben que si lo jalan de más se va a echar. Lo van sintiendo. Lo van sintiendo, que, que si quiere más, que si hasta ahí le damos, o que, o sea, ellos, y el tercer terniador es, chau, a su hermano, entonces, pues, es otra persona que dale, quítale, pone esa, eso se dedican, la verdad, y, pues, hay muchos, hay muchos, y ahorita, la mayoría, o sea, ya el que no la hace, en el team roping, anda que tira un corvero, o sea, y son habilidades para echar vueltas, o sea, son facilidades para la charrería, o sea, es una preparación alterna a la charrería. A ver, platica un tip para, para no ahogar un toro en la terna, porque siento que se está viendo más y más, y ahora que acá en los socios ya se están, están empezando a meter más ganado grande. Pues, no es, pues, ahogarlo, ahogarlo, no, aquí la intención de una terna, bueno, lo que yo pienso es, tú tratas de cansarlo, ¿verdad? Tratas de cansarlo, este, sacarle el aire que trae, es decir, no ahorcarlo de más, como tú dices, no ahorcarlo, para que el toro no se eche, entonces, tú conoces el toro, entonces, tú sabes de ganado, sabes si es menos, jalas más, que ocupa, o sea, si el toro no te hace caso, pues lo quiebras, si el toro no te hace aire, pues lo jalas para que acabe el aire, si lo jalas de más, si lo estires de más, pues claro que se va a echar, porque la intención es llegar cansado, sacarle el aire, y mientras él agarra aire, que llegue mi pialori, piale, cuando llegue el pialori, pues ya está en el suelo el pobre canijo, esa es la intención, ¿verdad? Yo para mí, pues sí, como dice mi peca, hay muchísimos, esos capillos son muy buenos, yo también veía chucus, y se me hacían muy cabronas sopas, o sea, trabajando ganado, yo el que veo ahorita, que lo ves y le dices, ah, hijo, ese lo ves trabajar ganado, y se me hace muy, muy bueno, y se me hace tipiti, se me hace muy, muy, muy seguro, lazando el toro y trabajando ganado, al igual que los capillos, ¿por qué será que aquí todavía no, muchos de ustedes no están, tienen el conocimiento de cómo, vos hablar y cómo trabaja un toro? Porque, en México sí se maneja mucho el ganado, aquí no, aquí es muy raro, en México, yo pienso que el 80, a lo mejor 80 no, pero digamos, el 80% de las adores de hogueros, tienen ganado, saben manejar un ganado, entienden un ganado, o sea, saben si el toro va para allá, o sea, saben qué hacer, crecen entre el ganado, entonces entienden, saben qué hacer las cosas, o cómo ganarle, o cómo matrizarlo tanto, para hacer las cosas, y aquí no, aquí está tu trabajo, sale tu trabajo, y entrenar, no es de que tengas un caballito, que tengas un ganado, o sea, no, aquí es el trabajo, el trabajo, y ya la entreno, esa es la diferencia, entre uno de aquí y otro de allá. Toca, es un punto muy importante, ahorita, ¿por qué no saben bozalear? Muchas veces, el bozal, es un arma a dos filos, o sea, tanto te ayuda, como te perjudica, te ayuda, te da un punto, un toro que está acostumbrado, a estar lazado, no te va a pelear, pero un toro, donde se te sienta en la soga, se va a ahogar, ahogar, ahogar solo, con el bozal, y pues el terniador, animó que lo ande siguiendo, por todo el ruedo, hasta que, entonces, ¿qué pasa? se ahoga, y un error llevó a otro error, ya lo ahogó el lazador, ok, le pusiste el pial, ahogado, ¿qué va a hacer? arrastra las patas, y cero el pial, o si ya entró, porque, o cayó, o sea, es, es parte del conocimiento, no nomás es llego, lazo y bozaleo, porque, viene el punto en el reglamento, no, o sea, el punto no tiene caso, y de hecho, por eso se premia más del lazado de los cuernos, porque tienes más control, no, no, al contrario, en los cuernos no traes control, no traes ni control, y el toro, ¿cómo le sacas el aire? hablando del tema del bozal, si el toro está, o sea, lo estás ahorcando y le metes bozal, pues es peor, el bozal es, o sea, un toro que te da chance, que tú lo ves que, o sea, se lo metes por el punto, pero el bozal, yo lo uso mucho con toros grandes o bravos, la intención, y siento que es por eso, tú le das un toro grande, no les vas a ganar, tan grandísimos, y no les vas a ganar, porque son muy fuertes, entonces, les metes el bozal, y les ganas un poco más, y los distraes en el bozal, y ahí andan ahí con el bozal, o los chingas más, de los que respiren menos, y los friegas más del bozal, y también están ahí, le hacen más caso al bozal. Tiene más sensibilidad, y más dominio, porque es más blandito. Pero imagínate, donde tú le das un toro, que se la pasa cayéndose, o como un toro cebú, que son muy cobardelazos, un toro cebú, le metes bozal, pues te va a pelear, se va a echar, ya desde ahí ya decidiste, entonces tienes que tener conocimiento, para saber, tú lo sientes aquí cuando lo estás jalando, para saber qué toro le cae un bozal, y por los cuernos, pues no, no le hacen nada, más por el punto. Los cuernos, o sea, se paga más, por el tema, el grado de dificultad, porque tú, sueltas un lazo, y de los cuernos, o sea, es un lazo exacto, de la cabeza, pues abres tu lazada, y va a llegar el toro, a ensartarse, ¿se podría decir? Y de los cuernos, o sea, muchas veces es un ranazo, muchas veces es un ranazo. El 70-80 por ciento. El 70-80, sí, o sea, como por ejemplo, yo estaba muy niño, y pues no había tanto video, como ahorita, pero sí, me acuerdo, muy vagamente, de don Javier Flores, o sea, parado, de frente, y le soltaba el lazo, y al caer el lazo, quedaba, o sea, ya alasado, o sea, cerrado, o sea, una habilidad muy increíble, que yo digo que si ahorita ponen 10-15, yo creo uno, dos, y muy, así como lazaba él, y lo más admirable, o sea, toda la familia Flores, yo tengo amistad con Joel, usan una lazada, o sea, normalmente aquí nosotros usamos cuatro dedos, ellos son de seis dedos, siete dedos, la onda de las sogas, entonces, pues tienes menos control de las sogas. Sí, platica de eso para que la gente sepa, es más, no hay una ondilla por aquí. Los cinco dedos es, o sea, cuatro dedos, perdón, es lo que es la pura, la onda por donde pasa la soga, donde ponemos el, así, espera, la gente vea. Esto es, por decir, una onda, y lo ponemos, o sea, una onda normal es aquí, cuatro dedos, y la de ellos, yo siento que es así, yo incluso cuando una, aquí otra vez charreé aquí en California, y le dije, güey, compa, me confundo, no sé por dónde brincar, si por la onda o por la lazada, yo vacilando con él, y ellos están impuestos así, sus hijos, o sea, todos, o sea, toda esa familia, toda esa ascendencia, siguen la misma tradición, y pues si les funciona, ¿cómo se lo cambias? Sí, de hecho, no sabía, sí, tengo muchos años conociendo, el pelo que le había notado es en las sogas, de 6, 7, sí, sí, usan la lazada, y o sea, es como tradición, y pues si les, como te digo, si algo te funciona, pues no lo cambies, mejor en lo que no eres tan hábil, y corriere y búscale, y en referencia al ganado, tips, ¿qué tipo de, bueno, casi todos sabemos que el cebu es bien cobarde, pero que se puede decir que es un toro bueno para ternear? Suizo, Suizo, yo estoy en jersey, ¿Qué ibas a decir? El jersey, no, pero, por ejemplo, si hablamos en cuestión de un estatal que ocupas echar puntos, un suicito te da una jugadita buena, te repara sabroso, y lo lazas y lo dominas, o sea, y más el suizo americano, el suizo europeo sí tiende a ser más, más pescuezón, y sobre todo, pues, más fuertecitos y te pelean más, y ahorita hay mucha raza cruzada y todo, pero en sí, en sí, o lo que es, bueno, aquí desde que llegamos a este equipo, el toro más difícil del torneo siempre nos toca, tenemos esa mala suerte, llegamos al aniversario de Rancho Génesis, y yo siendo, o sea, el comisión y todo, y ya, sorteos, cuando llegan los toros, le dije a Feridira, ¿cómo nos viéramos llegando? Con ese toro, un jaripeo, un toro que, o sea, lo veía así, arriba, y, no, que braviaba, y trabajaba, que se veía latoso, ya el sorteo, ¿Cuál nos tocó? No tan, sacó la pelotita, no me acuerdo ni qué número era, pero ya vemos la relación y era ese toro, le dije, bueno, pues algo bueno, para que vean que todo es legal aquí, o sea, que no me acomodo nada y que todo, y le hicimos la terna al jinete, no salía, salió como en el minuto cinco y medio, ahora con la adecuación de los ocho minutos, lo tumba, y lo laza a Fer, porque le pasó el toro, o sea, el toro iba para, por si ningún lado, dijeron por ahí, y le pasa el toro y lo lazo, o sea, no se lo pudimos arriar, o sea, él lo esperó y lo capeó, suelto yo, tan, nos quedaron como diez segundos, ¿ah? Diez segundos de cuando lo limpiamos, o sea, no lo pudo ni ni horcar, ni que trabajar, nada, o sea, cuando él ya quiso medio dominarlo, le dije, pues ponlo, porque estamos sobre el tiempo, entonces, es lo que, es lo que te digo, o sea, también ahí, ahí tienes mucho que ver, porque mucha gente, o sea, quiere florearle todo, y yo le eché todo, la verdad, pero, o sea, más apresurado, y ya en cuanto le di tantita chance, de que medio lo, destroncara poquito, y luego le pusimos el pie, es decir, en referencia a todos los difíciles, siento que todos los México, tienen rutina, un este, una rutina B, por decirlo de esa manera, sí, por cuestión de tiempo, sí, pues recortas, quitas una cosa, dos cosas, por cuestión de tiempo, quitas lo que ocupas, hacer lazada grande, como un anquero, o el cabecero sostenido, o sea, un espejo, aquí te lo echas rapidito, y contra girado, no especificado, o sea, infinidad de cosas, otra, otro toro difícil también, que, llevamos buena charreada, y dijimos, ay Dios, no voy a hacerla de malas, en el nacional de los 15 estados, un angus, un angus, no lo, no lo podíamos echar a andar, para que lo lazara, y pues lo que hizo, se cerró atrás, atrás, atrás él, y nosotros no lo llevamos, cuando lo dejó pasar, el toro, cambió la rutina, de su trayectoria, ahí lo lazó, o sea, un lazo, que era ahí o ahí, más una oportunidad, sí, no, no te daba que, ay bueno, se me pasó la otra faroleada, y adelante lo lazó, no, ahí, porque ya de ahí, incluso con él, se, hasta tendió a venir para con él, no a embestirlo, pero sí a cerrarse, a buscar la carencia, también le pusimos el pial, y queriéndoselo sacar, y todo, o sea, se logró. Para ustedes, que tienen más experiencia, como hay algún, este, una cantidad de tiempo, dices, ok, nomás nos queda tanto tiempo, pues, ahora sí que es de, a fuerzas irte a la rutina B, pues, hasta ahorita no hemos llegado a eso, ¿verdad? No, no, todavía no, pero, yo pienso que, pero sí tenemos, sí tenemos, sí, sí, sincero, la verdad, pues te vas a la rutina muy chica y así, pero, este, yo pienso que es más el tiempo, el tiempo, y, y como están las educaciones de reglamento, que nomás son cuatro oportunidades, pues, hasta te va a sobrar el tiempo, la verdad. sí, mentiras, ya nos pasó, en el aniversario de, de las dos R's, pero ahí, ahí le volví a echar todo, porque, mi jinete salió así, rapidito, ya ahorita, ya ahorita antes, por ejemplo, pues no hay jinete, invita a un muchacho, al que sea, y que se acomode, y que no, y que esto, y ahorita ocupas traer un jinete, que piense, en ti, y en el equipo, o sea, en ti, ¿por qué? porque, pues en todos, también en el mismo, o sea, que salga rápido, que se acomode, o sea, y ya son estrategias, o sea, son estrategias, Pedro Vega, en el Nacional, llegó a hacer un montón de puertas, no me acuerdo cuánto echó él, pero, Tipiti, y Popillo Arámburo, quedaron campeones, no fue porque tiraron otro pial, porque tiraron, o sea, no, por el tiempo, sí, el tiempo fue la clave, entonces, hoy en día, pues ya, la charrería se ha ido perfeccionando, y hay que buscar imitarlos a ellos, entonces, ya, es lo que, se ha ido, con el día con día, de la charrería, por eso también, mucha mejor, en todos lados, también, cuando hablando del tiempo, pues ya se ven las manganas, con cuartas, ya ves que antes eran, dos, tres ayudantes, bueno, antes era, a lo mejor alguien te ayudaba con la soga, bueno, de hecho, yo recuerdo, de niño, pues tú, tú solito, enredado a su soga, ahora ya estamos en el punto, este, con el RG2, que se nota que tienen dos, tres, que son tres, ¿verdad? todos los equipos, o sea, es un equipo, trae un equipo, ellos lo que traen un equipo, cuidan los tiempos, los tiempos son puntos, y yo pienso que lo que más cuidan, pues son los malos, los malos, traen un equipo, que te cuidan tus puntos de rapidez, y yo pienso que es eso, ¿no? Esa de los puntos malos, yo a los primeros, que vi y escuché, decir que cuidaban mucho eso, era charros de Jalisco, cuando andaban Chuy, Aceves, y Arturo, evitaban a toda costa, meter puntos malos, y era, o sea, era una estrategia, que ellos tenían, y les funcionaba, o sea, tenían sus charreras buenas, pasaban a las finales, cuidaban mucho eso, hacían mucho énfasis en eso, en los cuidar los puntos malos. Platíquete, tú comentaste lo de la estrategia, si es algo que ya se está entendiendo más, que sí se tiene que tener en esto, igual que en el béisbol, a lo mejor mucha gente que no sabe el béisbol, más va a ver un partido, no sabe que hay una infinidad de ideología, y estrategia, dependiendo de dónde están jugando, contra quiénes están jugando, etcétera. Sí, hay mucha estrategia, uno, yo pienso que de repente también cuidando tu yegua, ¿no? Cuidando tu yegua de manganas, que se va a cansar, sácala, que métela, tú lo vas a ocupar para allá, le voy a decir la primera, le tiro la segunda, tú tiras la tercera para que derraere, otra estrategia es el toro de reparo, la yegua, o sea, la yegua viene así, nos toca para el paso, que cuando sortean, antes se le lleva del paso, que el toro de reparo, como ves, está muy bravo, le suelto juntos, le soltamos o no, o sea, toda estrategia, desde que hace el sorteo, tú llevas viendo, ya te vas, platías con tus compañeros, llevas viendo lo que más nos convenga, para hacerle claro que en el momento a veces cambian y a lo que te toca. Sí, o sea, por ejemplo, en cuestiones, yo digo que todo es estrategia, desde cala hasta el paso, cala, ¿por qué? Porque pues pruebas tu cuadro y si está resbaloso, no te vas a venir igual que cuando está, que tiene buen cuerpo, buen piso, este, en los piales, si están duritas las yeguas, pues quita tu madera y métele hilo, en colas no hay mucho que, o sea, solamente que, que cambia, pues el ganado, o sea, que si le sales poquito más adelante, que si sale, déjalo salir, pero muy lento, o sea, detallitos así, que si pasa lo derecho, que si abre, cierra, o sea, infinidad, en las jineteadas, pues ya ves si, 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 que jinete subes, y como lo subes, si a una o dos manos, o sea, son becerros medianos, que no te representen peligro, pues súbelo dos manos, y agarras más puntos, y otra, pues también ver el jinete, si tiene la capacidad, pues a todo dar, en la ternas, como decía Fer, si soltamos juntos, soltamos por separado, este, la yegua, pues no hay mucho que pelearla, la yegua, súbetele, y, o sea, eso no hay tanto problema, o sea, fuerza hasta le vas a subir a dos manos, o sea, como una estrategia en la jinetad yegua, fue lo que hizo Cone en el pitayo, se le subió al moicano, con, a una mano, iba invicto, y se lo quitó, le salió una mano, o sea, si le hubiera salido a dos, lo tumba a la mejor, o le queda, pero, él decidió irse así, y le funcionó su estrategia, en las manganas, pues, no hay tanto más que cuidar tus yeguas, tus tiempos, que si vas a cambiar de soga, ya, no estar con que, ah, está en el termo, y tráetela, y espérame, no, o sea, antes, tenías la facilidad, facilidad, de que, no facilidad, sino tenías, de que, cambiabas tu primer yegua, y parabas el tiempo, pero, y ahorita, que es corrido, y que, día a día, y vas a torneos, por ejemplo, ese de la arena Vallarta, es un torneo, que no te tiene el tiempo, entre el manganero a pie, y el manganero a caballo, entonces, dices, lo ves desde un punto de vista, dices, no, es que no hay tiempo, no, te están obligando, a hacer equipo, que el coleador, el jinete, que no, está arriendo, que no está, que te tenga tu caballo listo, casi, casi, con las hojas, es para que llegues, y enrolla, y métete con él, para que, cuando, cuando acabes de enrollar, ya estás parado en la línea, los cuatro metros, ya saben que llegó, y todo, y, pues, en los pasos, ahora, con que es uno, o dos, o ninguno, o sea, pues, si vas perdido, pues, te la rifas, y si no, pues, buscas asegurar, o, o cuidar tu jinete, o cuidar tu jinete, si, si, si ya sabes que vas atrás, unos 60 puntos, y ya no hay posibilidad, pues, cuides tu jinete, no hay chiste de tratar de lastimarte, Sí, exactamente, y, o sea, y más que nada, o sea, sumar puntos, sumar puntos, porque, pues, en este deporte, es un deporte de alto riesgo, todo, 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 como te digo, es peligro, todo, desde cala, hasta el paso, todo tiene, hasta galopar un caballete, caes o algo, y te repara, o sea, entonces. Platícas un punto interesante, lo de que, en este torneo de Vallarta, te fuerzan a los equipos, que hagan, se hagan equipo, porque, me imagino que les ha tocado a ustedes, ver acá en Estados Unidos, donde, por decir, hay un, no sé, un coleador, termina de colear, y se va, y dice, espérate, espérate, te podemos usar para algo, aunque sea, enfriar un caballo, siempre se ocupa, y siento que los equipos que tienen éxito, es, aparte de, que tiene buen convivio, tiene buen respeto, y, este, se llevan bien, pues, entienden esa ideología, de que esto es un deporte de equipos, y, si no, estás haciendo algo, pues, ayudas en una cosa u otra, si, así es, este, por ejemplo, ese torneo de la arena, fue el primero, como equipo, o sea, Fer y yo, pues, nos conocíamos, amigos y todo, pero nunca habíamos charreado juntos, pues, con Junior, con Elias, con todos los elementos, menos, entonces, ahí, fue una charreada, fue un parteaguas, para nosotros, porque, y, ¿cómo le vamos a hacer? pues, Fer, pues, incluso le tocó a Fer Pialar, esa vez, este, por los coleadores van, ya sabemos quién, que el toro, fulano, la yegua, así es, o que cuadramos todo, el arreo, o sea, algo, algo que no anotas, en la hoja de calificación, pero que es, sumamente importante, sí, le dije, Fer, pues, yo a ti, tú a mí, y así le hicimos, de hecho, todavía, hasta la fecha, yo la revuelo, y él se subió a caballo, y cuando tú refieres a eso, refieres a entregar la yegua, a entregar la yegua, y ya, el segundo, y el tercero, los acomodamos, tuvimos un entrene, nomás, un entrene, o sea, y no fue ni entrene, nomás fuimos y tiramos como, pues no fue entrene, tiramos, cuando conoces las yegas, tiramos como cuatro manganes cada quien, ya la revuelo, pues ya más o menos, ya lo habíamos, ya lo habíamos acomodado, entonces, la idea nomás era yo conocer las yegas que le iba a tirar, y también que, que vieran, porque no nomás es córrete a la yegua, no nomás es, ay, háblale, y que salga como quieras, ¿no? Cuídenla aquí, éntrala aquí, este, no la aprietes mucho, no la, no la abandones, o sea, infinidad, él y yo tenemos, o sea, ya nos conocemos, cómo vamos, si vamos tarde, si vamos temprano, este, es una cosa de, de que no te lo da una charreada, o sea, te lo da, desde toda la vida, charríes o no charríes con tu compañero, pero tú ya traes noción, de, de cómo lo ocupas, a dónde lo ocupa, conocer su rutina, conocer, ajá, por ejemplo, en las contras, Ferrer dice, lo menos que vaya a la barra, y una yegua que pase pegado a mí, es la muerte, o sea, yo le batallo más, me gusta poquito, de a medias para allá, y él, de a medias para acá, pues es que, es que uno como manganeador, o sea, tú sabes que es más cómodo, que es más cómodo para ti, y, y tenemos más o menos, el mismo sistema de manganear, no nos gusta la yegua de resias, no nos gustan las yeguas que pasen volando, o sea, que lleven un, o sea, que vayan un paso normal, que no bajen, no suban, este, claro que una yegua a la barra, pues es más difícil de manganear, si es de contra, o sea, no es tan difícil, pero, pues se confunde uno que a veces, por llegar a la barra, pues llega ahí si la chocas, si viene muy apegado contigo, pues también es batallos, entonces tratas de llevarla a medias, como yo sé manganero y me gusta, pues trato uno de arreglarla igual como, le gustan a uno, que al final le cuentas, como todos los manganes nos entendemos, pues sabemos dónde es más cómodo, lanzar una yegua. Y eso, eso, o sea, que comenta ahorita, te pones y analizas, antes quién arriba, los jinetes, antes, que se suba, quien es que se baje la yegua, y el del toro entrega, y el de la yegua va de dos, y pues, a realidad, antes era corretear la yegua, y entre más recio mejor, y ahorita no, o sea, hasta eso, todo ha modificado. Yo creo que la velocidad, ha cambiado por eso, por lo del floreo. Sí, sí, la verdad, porque pues, si te la llevan, recio, recio, pues no le quitas uno adicional, porque ya no le vas a poder, porque ya no cabe en tu mangana. Bueno, en mi caso, bueno, pues no sé, yo pienso que a mí, si me lleva una yegua resia, pues para mí, es más difícil ver las manos, si va resia, pues no se las va a ver, si va caminando, pues no se la va a llevar, entonces, que lleve un galopito, donde tú veas que abro, o sea, la llevo a tabla, le ves dos manitas y pues, la lazas un poquito más a gusto, no más fácil. Y el tiempo de la, pues de los puntos, ya tú sabes, o sea, yo he visto que la mayoría de charros, pues tienen su rutina, ya una rutina normal, ya saben si aprietan, si les gana, o si aflojan, si le van a una de ellas. Y yo pienso que más ahorita la charrería, más los charros que manganean, es más por ver las manos, llevar un galope normal, por ver las manos, porque pues ya la puedes ver más, a una llevo a muy recio. ¿Cómo es que te gusta que entren las llevas? O sea, aparte de ir en medio del carril. No, me gusta que lleguen velocidad, pero rápida no. Y que no entren de punta. Y que no entren de punta. Haz de cuenta que nosotros decimos de punta, que a veces el que entrega, o desde acá, desde que sale, o sea, la yegua viene por, o sea, por donde ella quiere, por medio, por allá, o por acá. Entonces, cuando uno manganea a veces, trata, es una punta, a veces el que te entrega, ahí la mete. Entonces, si va a los cuatro o cinco metros, y la meta donde tú estás manganeando, pues ya entró de punta. Y que salga de punta, sí quiere decir que va la barda, y donde tú manganea la llevas, se viene para contigo. Y cuando se viene para contigo, pues tú pones tu mangana, ahí va a venir en la llevo, y cuando se viene contigo, pues ya te dejo ese mangana, ya te dejo la soga allá. Eso es muy difícil para un manganeador. Ya sea que entre de aquí para allá, o de allá para acá. Es muy difícil que entre. Entrar de punta es matar a un manganeador. Por si es que se te corta la llevo, le das el jalón, y ahí todavía hay posibilidad de que agarres. Fíjate que ya se, o sea, Se comprobó que no es cierto. No, la vieja guardia, o sea, pero eso yo siento que ya quedó, o sea, mucha gente que le funciona, y qué bueno. Pero eso de que a la barda, y que choque, o sea, una soga que llegue y choque, descompone, se descuadra, y ya no llega, o sea, llega, pues no es una rueda. No es una rueda fija que llegue y donde pegue va a rebotar. Eso, y luego, o sea, todo ha mejorado. Que, este, se escucha también lo de, adelante, pónsela adelante, o sea, si la yegua te viene allá, ¿cómo se la vas a poner adelante? O sea, y ahorita, mucha gente, muchos niños sobre todo, encuentran las manganas, quizás no saben ni por qué lo hacen, pero porque vieron a Tipiti, a Chiringasa, el primero que lo sacó, hay que reconocer, don Enrique Ramírez, el primero que flotaba la soja, y en el aire las agarraba, y de ahí se vinieron, y pues ya ahorita es más fácil, que veas a, a ellos que, te avientan una mangana, porque la avientan, a que la rueden, o sea, pero es, o sea, y los niños lo hacen, sin saber ni por qué, ni cuándo, pero ahí te va, o sea, así le van agarrando el modo, si nunca lo haces, nunca vas a saber por qué, nunca, o sea, a mí en el, cuando, en el Nacional de, de la Nevada, en la última mangana, me quedó la yegua allá, y se la aventé, o sea, y fue mangana, o sea, de rana, como quieran, y gusten, pero yo, digo que, pues así, así han entrenado mucho, va a ponerlas así, o botando, o sea. Es tu última opción, en dado caso, como Peque, pues la yegua, pues ya toda cansada, y con el calor, y desierto, y la chingada, la yegua, ya no trae aire, y por más que se la quiera dejar llegar, este, pues él, brincó por echársela para adelante, y se la echó, puede ser que también, la yegua muy reciente, y pues se la vinte para adelante, pero esas opciones, pues, yo siento que, que ha evolucionado mucho, pues el manganear, antes que hay que manganear, ahorita ya es lazada, porque pues manganear, bueno, a la, veo todavía gente que llega, mucha gente más aquí, allá en México, ya casi no, pero aquí, llegan y ponen tu, ponen la lazada, y que se la lleve, sí, y ahorita, como evolucionó la charrería, no, tienes que buscársela, se la puedes poner allá, se la puedes poner enfrente, se la puedes poner pasada, son tres tiros, sí, ya no te la pongas, y con una yegua normal, porque a las yeguas que están aquí grandes, pues nomás te dan dos tiros, pero pues un tiro muy grande, son tres tiros, y no te le puedes aferrar a ningún tiro, a ninguno, o sea, ni el de para adentro, ni el de para enfrente, ni el de adelante, y a mi ver, y el de, o sea, yo también digo que él, porque no lo he visto que él haga, lazar para adelante es más difícil, ¿por qué? porque ya es otro metro más, es otro metro más, y ¿dónde recoges? para atrás, o sea, tu jalón lo haces así, en las contras, y pues tu soga, si traes lazarita de más, pues nomás la cargas a las patas y 30, en cambio, si la pones poquito para adentro, perdón, poquito para adentro, pues tu jalón es para acá, se la estás retirando de las patas, a una yegua, o sea, y son sistemas, métodos, o no sé, que te funcionan, y lo haces, lo haces, se te hace habitual, y lo haces entendiendo, o sea, como eso de, o sea, antes, yo creo si dijeran, es que ve los galopes, no hombre, está loco, pues si viene corriendo, ¿cómo lo voy a ver? y ahorita hay gente que, o sea, analiza, analiza, o sea, y ponle tú que no vea tanto como que al galope, así como que la gente se lo imagina, la que desconoce, piensan que lo ven en cámara lenta, o sea, se imaginan, ¿dónde va a pisar la otra? ¿dónde va a poner las manos? en el otro brinco, eso es, o sea, no es tanto como, como que, o sea, como se piensa, líricamente, de que, ay, se la ve imaginariamente, en cámara lenta, o sea, no, no, pues, igual, siento que es lo mismo como en los piales, que dicen que miden los trancos, pero pues, yo todavía no, no le entiendo eso, no, y los piales, o sea, son todavía, poquito más difícil, porque, en las manganas, en las manganas vas, y no tienes nada delante, el puro pico de la yegua, o sea, el hocico de la yegua, no pico, porque no es pato, pero, si, en los piales, van las manos, y atrásito van las patas, entonces, te abre una vez, no, o sea, no es como un canguro que bringa hasta allá, no, o sea, van abriendo y van cerrando, o sea, a qué velocidad pasa una yegua, 80, 90 de kilómetros por hora, más o menos, no pasa bien recio la camina, y más cuando estás ahí, en los cuatro metros, o sea, en los cuatro metros, le tiras a rumbo, y ahí cierra los ojos, dijéramos ahí, ustedes cuando están practicando a pie, así nomás, cascariando, practiquen eso de tirarle a, a, adelante, digo, este, encontrada, en el centro y adelante, manganas, sí, sí, o sea, desde luego, o sea, hacemos eso, hacemos esto, ¿por qué? Porque el día que realmente se ocupe, ya no desconoces, ya no desconoces, este, pero, o sea, hay miles de maneras, aquí, por ejemplo, se ha hecho un vicio, aquí con nosotros en el equipo, de jugar de pieles de patita, pero ya corriendo, a ver, estoy creo para la gente, o sea, tienes que agarrar, el pie, de adentro, de la persona que pase, pero imagínate, caminando, pues, es poquito complicado, imagínate corriendo, y, sí, o sea, la verdad, hasta, hacen apuestas y todo, este hombre, trae el Lázaro, un coleador, y, ahí se ponen, y aferrados los dos, y no, no los ves como niños, toda la tarde, o sea, y, nomás, estarlos viéndose, y te pega, y, a ver, pérsame la mía, y otra, y no, pues ya se hizo el montón, y vámonos de tanto, y, jueganle, pero, o sea, al final del día, como te digo, son estrategias, que te ayudan a la charrería, sí, eso de, así, jugar, eso, eso es lo divertido, y lo, lo padre de por qué, sí se puede decir que este deporte, es un estilo de vida, y no nomás un deporte, porque hay, infinidad de cosas, que se puede hacer, hasta la suerte, se convierte como en un juego, hasta para adultos, sí, sí, la verdad, y es, yo digo que es el único deporte, de manera profesional, amateur, de cualquier categoría, que estemos hablando, que puedes competir, en tres generaciones, dos generaciones, a veces cuatro, me ha tocado ver, sí, sí, por ejemplo, pues no nos vayamos lejos, el abuelo de Titín, el surdo Perea, su papá, y Titín, en el charro completo, yo la rea, aquí, en, en, Colorado, el JJ, su papá, y su abuelo, y su abuelo la rea, y es el que lo trae, y hace así, y es el que lo dirige, su abuelo, o sea, y, pues ahí es donde te dices, bueno, más sabe el diablo, por viejo, que por diablo, o sea, el señor es una persona que, o sea, yo platico mucho con él, y todo, y tiene mucho conocimiento, mucho conocimiento, este, no ha charreado, nomás por charrear, o sea, él ha aprendido, porque, pues ahí, vemos gente que nomás pasamos de noche, por la charrería, y, pues ahí nos vamos, ahí nos vamos sobre la marcha, pero no entender el porqué, hacer las cosas, pero, o sea, si es el único, en las escaramuzas, también, no sé, me fijo en alteñitas, que son generaciones, generaciones, o sea, hablando también de, de la mujer, ya, de la mujer de caballo, para que sí, el año pasado, no, este año, perdón, en el, en el aniversario de mi padrino Nito, me tocó ver a, a Marisa, a mi madrina Marisa, y, eran, dos o tres señoras, ya, ya mayores, o sea, no hicieron la rutina, pero a caballo, se presentaron y todo, y, o sea, es bonito, porque te das cuenta, que la charrería es familia, es un deporte familiar, la verdad, ¿alguno otro tema que quisieran, este, platicar antes de, de concluir? Porque sé que tienen que, ahorita van a empezar a entrenar, ¿no? Sí, no, perdón, el problema, no ha llegado nadie, este año, ha sido muy bueno, el, esa elección también, que, dieron los cinco lugares, para, en el nacional de los 15 estados, la verdad, había, hay equipos, hay lugares, por ejemplo, que dan lugares, que dan, no sea boletos, o sea, como te digo, no nos vamos a meter en polémica, ni en, decisiones que no nos corresponden, pero, que dan lugares, por, por darles lugares, o sea, hay equipos que, para empezar, no pueden, hablando de aquí, de Estados Unidos, hay equipos que no pueden ir, a México, completos, o sea, y echen charreaditas, o sea, yo sé la charrería, es, es para todos, o sea, para todos, pero, pues, nos ponemos, y analizamos, que, tú como, espectador, pagas un boleto, un día que, no sé, charrea, X equipo, regalos, potrillos, RG2, no sé, y de esa charreada, pues está RG2, en la que sí está regalos, y en la última está potrillos, pero, pues, ¿qué te llama la atención? Los tres que mencioné, porque el otro son equipos, que a lo mejor no, a lo mejor sí, como te digo, o sea, por una parte está bien, porque es darle, es darle, como más, énfasis, a toda la charrería, de acá a Estados Unidos, que vaya, y que, y pues, la prueba está, eran 15 estados, ya son 18, para el año que entra, ya serán 18 estados, me parece, o sea, ha crecido, ha crecido la charrería, al final del día, por esa parte, ha sido bueno, por el crecimiento deportivo, bueno, el crecimiento de la charrería, lo deportivo, o sea, lo hacen los equipos, en ese torneo, de los 15 estados, o sea, es, estuvo bien, lo de los cinco pases, puesto que ahí, te ponen, ganado de, de colas, de terna, y la, el de ginectea de torta, obviamente, y la ginectea de yegua, entonces, si puedes ahí, agarrar tus cinco pases, quiere decir, que en un estatal, donde te acomodas tú todo, que te llevas tu toro, que llevas tu yegua, pues con mayor razón, yo, esa parte, si lo veo muy, muy aprobable, y este, digo, no nos, porque nos ha ido bien, no, pero en sí, en sí, para todos fue un descanso, porque California, agarró cuatro lugares, cuando ya, son cuatro lugares, que les quitaron, a los demás charros, a los demás equipos, yo opino, que estuvo muy bien, ese torneo, si no fue un torneo fácil, el ganado estaba difícil, este, y sí, como que te le quitas lugares, a estados muy difícil, como California, California es un estado muy duro, o sea, no me comparo, o sea, con Jalisco, Jalisco es un estado durisísimo, para los equipos de allá, aquí en México, aquí en Estados Unidos, este, California es un estado muy duro, que a veces, pues, tan solo ve, ahorita, ya hay tres promedios, de arriba de cuatrocientos, y dan siete lugares, entonces, si se ve allí, donde dices, ay, canijo, pues, estos andan muy bien, y, y, y nomás tienen siete lugares, pues, allí es donde les dan más, porque si, el promedio está muy alto, al, más o menos, a como está ahorita, el promedio está, ¿qué le tocó a Joel, quechó? Joel, tres cuarenta y seis, son siete libres, y dos por convenio, y él vale en el nueve, en el nueve, y sacando los cuatro, están tres y tantos, de cuentas, el promedio está muy alto, entonces, por ese lado, para mí se me hace muy bien, sí, les das, o sea, les das, este, como más chance, a equipos que también traen, por ejemplo, tres cuarenta, no es una charrea fácil, y, este, o sea, no hablemos de que, va a ir un equipo, con ciento veinte puntos, o sea, no, no, porque también, estamos, estamos por otro lado, perdiendo, como que el espectáculo, perdiendo el espectáculo, y, pues, por darle chance, a lo mejor, a lo mejor, por, por buena gente, estás dejando ir, la, el punto de vista del, y el criterio de la persona, como espectador, que paga un boleto, por ejemplo, el millonario, o sea, la gente no llega, ni en pregunta, hay quien charrea, o sea, ellos se meten, y saben que, que diario va a haber algo bueno, en todo lo que haya, o sea, millonario, el del millón, infinidad de torneos, o sea, está por demás, por demás mencionarlos, pero, o sea, la mayoría de los torneos, son dando en los triple, la verdad, o sea, es un éxito, sí, sí, este, y luego, yo creo que también, por esa razón, también sea, poco a poco, este, acabando la afición, bueno, no sabemos la razón, y me imagino que ha de haber, infinidad de razones, pero también, si no se brinde buen espectáculo, entonces, como que, como puedes esperar que llegue, ahora sí, más gente, sí, exactamente, o sea, porque al final del día, tú cobras un boleto, cobras un boleto, y tú como, espectador, como te digo, vas, lo pagas, por ver algo de calidad, entonces, si no lo hay, o sea, yo no entiendo, va a haber equipos que les va a ir mal, pero, pues, es muy poca las probabilidades, por ejemplo, en esos torneos, la verdad, sí, sí, este, algo más antes de concluir, porque, ya nos, nos tenemos que ir nosotros, un ratito, ya, no, este, ¿dónde nos podemos poder encontrar en Instagram, Fernando? Ay, Fernando Mora, ok, ¿y tú Peque? Como Peque y Barría, con K de Kilo, K de Kilo, perfecto, sí, este, bueno, muchísimas gracias, yo sé que, hemos tratado, Peque, de tenerte, ya, ya hemos quedé como, joder, ya ni sé cuántos meses, te he estado invitando, no hombre, me has invitado más, como que si fuera alguien importante, y me daba mi paquete todavía, Sí, ¿verdad? Y dije, un día lo voy a tener que agarrar en los corrales nomás, porque, pues no, no, no se daba. No, te agradezco a ti, Agustín, o sea, tu tiempo, que, pues hayas venido, pues venías, no sé, por qué quisiera, razón, pero tu tiempo de, aquí, pues, ahora que sí, también se te agradece lo que estás haciendo, porque es algo en pro de la charrería, es algo que, te pones y los escuchas, y aprendes cosas que, dices, bueno, pues no sabía yo de esta persona eso, o no me acuerdo de tal suceso, y, y lo mencionan ahí, o sea, te refresca la memoria. Que fue lo primero que le dije a Fernando, con ella, dije, pero es una soga, déjame florear un ratito, ya tengo un mes que no floreo, y si ya me, es, bueno, no es que me estoy hartando de hacer eso, pero sí, o sea, de no charrear está, pero, está bien, está bien por ahorita. Está mejor esto que andes charreando, no te creas. No, pues es que es algo muy bueno, pues, para la charrería, o sea, al final, pues, algún día te lo va a agradecer la charrería. Me la debe Celso, por si, si él no hubiera dejado de hacer podcast, yo creo que no nos hubiéramos aventado esto, o sea, la culpa la tiene Celso. No, la verdad, una charla muy, muy buena, muy amena, y, pues, esperamos contribuir con nuestro granito de arena, las nuevas generaciones, generaciones, y, pues, a lo que sigue. Ya está. Bueno, muchísimas gracias, señores. Gracias a ti. Gracias por la invitación, y con eso concluimos. Gracias. Gracias. Gracias.